Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad De la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!